Hoy el presidente de Noticias Univisión, Daniel Coronel, envió un comunicado informando que Jorge Ramos dejará la cadena a finales de este año, luego de cuatro décadas de continuo trabajo. Dice también que fue una decisión mutua entre la compañía y el periodista. El Ejecutivo también agradeció a Jorge por su contribución a tanto Univisión como a la comunidad hispana de los Estados Unidos, recalcando su presencia en innumerables guerras, la caída del muro de Berlín, los ataques del 9-11, la actual crisis de la frontera y muchos eventos más que han sido parte de la historia, Raúl. Y esto yo creo que sorprende a todo el mundo. Jorge Ramos, sin lugar a dudas, ha sido la persona más importante en el mundo hispano por los últimos 30 años. No solo en el noticiero Univisión, la persona que los hispanos vienen y le creen lo que él dice y el que ha tocado todos los temas hispanos más importantes que hay. Así que Jorge, te deseamos todo lo mejor, aunque va a estar aquí en Univisión hasta final de año, pero es una institución en el mundo de las noticias y lo ha hecho un trabajo que nadie ha hecho lo que él ha hecho igualmente. Es así, Raúl. Y nos tomó a todos de sorpresa, por supuesto, esta noticia, pero todo el mundo, ¿verdad? Comienza una nueva aventura. Raúl. ¿Qué sientes tú cuando te enteras? Obviamente vienen todos creciendo. Exactamente, señores. ¿Qué te puedo decir? Sin lugar a dudas, como lo dije, no hay personas más importantes dentro de las noticias que Jorge Ramos. Me sorprendió a mí como le sorprende a todo el mundo, pero le deseamos todo lo mejor. Y como te dije, sigue aquí en Univisión hasta después de las elecciones. Así es. Señores, Jorge, muchos saludos. Raúl. 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 Dime, dime. Y quiero mandarle mis saludos a Jorge Ramos porque obviamente todos nosotros hemos estado al lado de él a través de una carrera maravillosa que creo que pocos periodistas pueden igualar. Como tú lo acabas de decir, casi cuatro décadas en el momento que salga ya de la cadena para fin de año. ¿Y qué te puedo explicar lo que representa Jorge Ramos para todos nosotros los hispanos? Un hombre que nos ha defendido a capa y espada. Yo creo que cada uno de los temas de nuestra comunidad. Él ha sido una de las personas que ha estado al frente y creo que es el momento para que él a lo mejor disfrute un poco más su vida. Todos llegaremos ahí, pero le deseo todo, todo lo mejor a ese pisiano porque es pisiano igual que yo. Nació en el mes de marzo, el mes que se abren todas las flores, la primavera y siempre, y siempre, Raúl, tenemos eso en común. Espérate, tú le estás diciendo para que Jorge Ramos disfrute más. Jorge no creo que se vaya a retirar ni tiene ganas de retirarse Lili. Bueno, tal vez el tiempo libre, tal vez. No creo que se va a retirar, Raúl. No creo, no creo, no creo, Lili. Claro, pero va a tener, va a poder manejar mejor su carrera. Bueno, señores, lo mejor, señores, Jorge Ramos. Lo mejor para ti, Jorge. Le mandamos muchos saludos desde aquí, de verdad, un trabajo único que ha hecho a través de los años como ninguna otra persona.